Al parecer el licenciado compañero Enrique Flores está planeando una reconciliación con Santa Claus. Todos sabemos que está peleado con él desde la Navidad pasada. Veamos qué pasa en este encuentro. Hombre, vos sabés que yo apoyo a cualquier animal, si querés, si querés. Si no agachate y ahí te ves, Andrés. Hombre, soy Enrique Flores y como lo dije anteriormente, estamos en un mes de amor, un mes de Navidad, el pollito navideño, el pavo, porque nadie come el chompipe, todo el mundo come pavo. Estamos celebrando la Navidad y el Año Nuevo. Entonces dije yo, Enrique Flores, tenés que reconciliarte con Santa Claus. Ustedes se recuerdan que yo tuve peleado con Santa Claus porque, joder, yo no me llevaba a nada cuando yo era niño. Entonces me tenía recho, compadre. Porque decía, solo tapas, mira, solo tapas. Y les voy a enseñar la última vez que intenté reconciliarme con Santa Claus. Y esto fue lo que pasó. La gente que hay, la que yo he ofendido, que me perdone. Quiero perdonar hasta a Santa Claus, que nunca me llevó mi regalo cuando yo era un niño. Yo lo voy a perdonar a él porque, sí, yo lo admito. Yo lo odio, pero ahora lo perdono. Época navideña de amor, de paz. ¡Feliz Navidad, Santa Claus! Gracias, gracias por venir aquí conmigo con Enrique Quiñones. Te trae los regalos. Ah, bueno, eso es lo mejor. Ya vieron, perdonar, dame mi regalo, Santa. Ok. Perdonar a la gente, te traen tus regalos. Es amor, R. 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 Y tú también, para que te lo de la boca. Ustedes dicen que la tenés muy sucia. Ah, yo la tengo bien sucia, la boca. Sí, hijo, 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 hijo. Ah, con esa... ¡Bueno, yo! Soltame, igual, así, p***. Soltame, igual, así, p***. Con esa p***, vamos, p***. P***, habla. Ah, p***, que este p***. Miramelo. Viene con una p*** que le robó el payaso p***. Viene a hablar, p***, del p***, del p***, del p***, que dice que vive en el p***, del p***, del p***. Vive en el p***, del p***, del p***, del p***, del p***, del p***. Si es colchón homosexual, que tiene mujer y se c***, no, no, es el p***, el p***. ¡No, no, es el p***, amigo, p***. ¡Solta que p***, ay, buena! ¡Solta que p***, p***, no, 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 no! ¡No me toques, p***! Estamos al aire, ve, compadre. ¿Cómo no me voy a rechar yo, compadre, si llega el tel Santa Claus con un cepillo de diente y un jabón? ¿Qué me está diciendo? Que soy cochino. A mí no me gusta que me digan eso. Dije yo, hombre, Enrique Flores, hablé conmigo mismo. Y me dije, amigo mismo, hay que perdonar al gordo feo ese de Santa Claus. Pues porque me cae bien, yo voy a sacar los regalitos y todo eso. Entonces, señoras y señores, está conmigo, en mi reconciliación, Santa Claus con nosotros. Vení, mi hermano. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, Enrique Flores! Me vengo a reconciliar con vos, por eso te traigo este bombón para que lo chupen. Espérame, como esa, espérame, este, espérate, yo, a mí, me, 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 me está sonando raro ese Santa Claus, compadre. Te voy a dar tu regalo para reconciliarme y hacer la pase con vos. ¡Jo, jo, jo! Hacele como, 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 hombre arrecho. ¡Jo, jo, jo! Este, espérate, este, haceme un parlecito ahí todo tu anci. ¡Jo, jo, jo! No, ni **** te huelas, ****, maricón de ****. Amigo, no me estoy con **** te huelas, ****. ¿Qué? ¿Qué, chico, nada? Te voy a matar, maldito. ¿Qué es ese cocheo nada de ****? No, 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 no. Que me está con ese cocheo. ¡Te voy a matar, ****, madre! Siempre que me, me, me Si que lo acabo mal matar al maldito Porque que que es esa mariconada Si queres La que echaste ahí te vea Andrés Pero a mi no me venga concocho nada Esa es el tacón Soy un gran odioso Odioso es tu mariculada Te mato